La onda tropical que transita por el Caribe ya se convirtió en tormenta boni y continúa su curso hacia el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. ¿Qué dicen las autoridades, Marco? Sandra, pues la región insular de San Andrés se mantiene en alerta con el fin de prevenir emergencias que pueden producirse consecuencia del paso de la tormenta boni que nosotros seguimos monitoreando aquí en City Noticias. Estamos viendo en ese momento su curso hacia San Andrés, en donde más de 600 personas serán evacuadas a albergues como manera preventiva y se espera que las precipitaciones de mayor intensidad se den entre la 1 y las 3 de la tarde. A esta hora de la mañana nos acompaña Villasume, el meteorólogo de la Dirección Marítima, Leonardo Moreno. Meteorólogo, buenos días, bienvenido a Arriba Bogotá. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en City Noticias del Mediodía. Quiero consultarle por el paso a tormenta tropical. ¿Qué significa? ¿Qué cambios habrá en esta región del Caribe colombiano? La tormenta boni se consolida debido a que ya se conforma como un sistema cerrado. Es decir, desde los días anteriores venía un sistema muy disperso, las lluvias estaban dispersas, estuvo en todo el medio del Caribe. Ahora, al ser un sistema cerrado, se consolida y por esa razón, más los vientos que ya venían desarrollándose, vamos a tener un sistema que va a permitir que podamos tener más sectorizadas las lluvias y que puedan volverse, digamos que de una forma más parecida a lo que es un ciclón. Entonces, por esa razón, ya tiene ese nombre, se le da un nombre y se le cataloga como tormenta tropical. ¿Qué podría ocurrir durante el día de hoy en San Andrés, en lo que queda de la tarde? Muchas precipitaciones, vientos de alrededor de 50, 60, 65 kilómetros aproximadamente, precipitaciones y oleajes altos entre las dos islas y para la noche se van a presentar oleajes más fuertes y también obviamente van a continuar las precipitaciones y las lluvias. Meteorólogo, ¿qué recomendaciones se le puede entregar a los habitantes de la isla, pero también a los turistas que, digamos, los cogió la tormenta en sus vacaciones en esa región? Atender las recomendaciones del Comité Local de Emergencias, de todas las autoridades locales que conocen específicamente cómo se comporta este tipo de situaciones en su geografía y atender básicamente las recomendaciones de los operadores logísticos y los operadores portuarios para que puedan tener una mejor estadía allí. Muchas gracias por acompañarnos en City Noticias del mediodía. En los últimos minutos, el gobernador de San Andrés informó que el toque de queda se extiende hasta las 6 de la mañana de este sábado 2 de julio como manera preventiva.